¿Conoces el problema de los tres cuerpos que ni Newton pudo resolver? Sí, sí. Y si te dijera que el destino de un planeta o incluso de una civilización podría depender de una simple ecuación sin solución. No por falta de ciencia, no, no. Sino porque en algunos casos el universo se resiste a ser comprendido. Te presento el problema de los tres cuerpos. Un enigma tan demoledor que ni siquiera el propio Newton, el titán de la física, pudo resolver. Sí, sí, Newton. El tipo que explicó la caída de las manzanas, el movimiento de los planetas y que construyó el edificio teórico sobre el que se levanta toda la física moderna. En su obra maestra, la Principia Matemática de 1687, resolvió lo que llamamos el problema de los dos cuerpos, cómo se mueven dos objetos que se atraen mutuamente por gravedad. El Sol y la Tierra, por ejemplo. Una danza elegante, perfectamente predecible, con órbitas elípticas y ecuaciones limpias. Pero basta con añadir un tercer cuerpo para que todo se desmorone. Sí, sí, literalmente. Y es que ese nuevo participante rompe la armonía y genera una dinámica caótica. No hay solución general, no hay fórmula mágica. No, no, las trayectorias se enredan, el futuro se convierte en un enigma y lo que parecía simple se convierte en un laberinto sin salida. Y es aquí, justo aquí, donde comienza una historia fascinante. Una historia de genios obsesionados, de matemáticas imposibles, de orden oculto en el caos y de cómo este problema, lejos de ser una simple curiosidad académica, está en el centro mismo de nuestra comprensión del universo. ¡Hola, curiosos y curiosos de la ciencia! Hoy nos sumergimos en el misterio que derrumbó la visión del universo como un reloj suizo perfecto. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Avancemos dos siglos hasta Henri Poincaré, uno de los cerebros más brillantes de la historia. A finales del siglo XIX, acepta un reto matemático lanzado por el rey Óscar II de Suecia. Resolver el problema de los tres cuerpos. Poincaré lo intenta, falla, corrige, y lo que descubre es aún más asombroso que una solución. Descubre el caos determinista. Sí, sí, el caos determinista. Es decir, sistemas regidos por leyes fijas, pero tan sensibles a las condiciones iniciales que se vuelven impredecibles. Una mínima diferencia al principio puede producir trayectorias completamente distintas. Lo que hoy llamamos efecto mariposa nació ahí, en la mente de Poincaré. Mientras intentaba desentrañar esta danza gravitatoria de tres cuerpos. Y aunque su trabajo no resolvió el problema, dio origen a una nueva forma de ver el mundo, la teoría del caos. Donde las reglas no desaparecen, no, pero el resultado es tan complejo que escapa al control. Aún así, la esperanza no murió. En 1907, el matemático finlandés Karl Fritjof Sundman logró algo que hasta entonces parecía imposible. Y lo hizo mediante una serie infinita que, en teoría, permite calcular las posiciones futuras de los cuerpos con precisión matemática. Es decir, resolvió el problema pero solo sobre el papel. Porque esa serie converge tan absurdamente lento que necesitarías miles de millones de términos para obtener un solo dato útil. Para que te hagas una idea, si intentaras predecir la posición de un planeta con su método, la cantidad de cálculos necesarios superaría la capacidad de todos los ordenadores del mundo trabajando durante miles de años. Era una victoria matemática, sí, pero una derrota computacional. En teoría, sí. En la práctica, no. Y sin embargo, el trabajo de Sundman marcó un hito porque demostró que el problema no era insoluble per se, sino que la naturaleza del caos hacía ineficaz cualquier aproximación que pretendiera funcionar. Igual que en los sistemas simples, nos enseñó que a veces tener la solución no es lo mismo que poder usarla. Y la física se rindió por un tiempo hasta que llegaron los ordenadores. Porque con ellos, en lugar de buscar soluciones exactas, los científicos comenzaron a simularlos. Es decir, lanzaron millones de escenarios con condiciones iniciales ligeramente distintas, buscando patrones, buscando estabilidad dentro del caos. Y lo encontraron. En 1993, el físico Christopher Moore descubrió una solución que parecía sacada de un ballet celeste. Tres cuerpos idénticos, orbitando en forma de un ocho perfecto sin colisionar jamás. Una órbita periódica estable e hipnótica. Y más tarde, los matemáticos Schanzinger y Montgomery demostraron su validez. Y el mundo vio que, incluso en medio del caos, existe la belleza. Pero eso solo era el principio. En 2024, el investigador Alessandro Trani y su equipo desde el Instituto Niels Bohr llevaron el problema al límite. Usaron un simulador llamado Tsunami para realizar más de 12 millones de simulaciones del problema de los tres cuerpos. El objetivo, pues detectar cuando el sistema se descompone y cuando permanece unido. El hallazgo, pues las islas de regularidad. Ya que en medio del mar caótico existen zonas donde los tres cuerpos se comportan de forma ordenada y predecible durante largos periodos. Sí, sí, un descubrimiento que cambia las reglas del juego. Porque esto no es solo teoría, tiene aplicaciones reales. Porque cuando estrellas de neutrones o agujeros negros interactúan en sistemas triples, las trayectorias dictadas por este problema pueden acelerar o retrasar colisiones. Es decir, entender el problema de los tres cuerpos nos permiten leer mejor, por ejemplo, las ondas gravitacionales que recibimos desde galaxias lejanas. Y si esto ya te parece espectacular, espera, porque en 2025, este año, el investigador Xiaoming Li publicó un catálogo con más de 13.000 órbitas periódicas para tres cuerpos. Algunas tan complejas que parecen trazos de arte moderno. Otras tan elegantes como el 8 de Moore. Y cada una una posible configuración que podría existir en sistemas reales del cosmos. Y seguro que te estarás preguntando ¿Y qué hay de la inteligencia artificial? Pues aquí, como no, también entra en juego. El investigador Manuel Santos Pereira propuso una solución basada en redes neuronales informadas por física, las llamadas PINs. Son modelos que en lugar de aprender de datos, aprenden de las ecuaciones. Se entrenan directamente con las leyes del movimiento, respetando las reglas físicas. ¿El resultado? Pues una IA, que puede predecir con una precisión asombrosa el comportamiento de un sistema caótico. Es como darle a la máquina no solo la respuesta, sino también la lógica detrás de la pregunta. Y estas aplicaciones no solo son teóricas. La ingeniera Kathleen Howell, por ejemplo, aplicó el problema restringido de tres cuerpos para diseñar las trayectorias de misiones espaciales reales. Y gracias a ella, la NASA pudo utilizar órbitas halo, trayectorias que aprovechan la gravedad del Sol, la Tierra y la Luna para enviar nades sin casi consumir combustible. Sí, lo que oyes. Howell convirtió el caos en una autopista interplanetaria. Y hoy un asteroide lleva su nombre, y no es para menos. Pero si el caos ya estaba en los libros de física, pronto daría el salto a la cultura popular. Y lo haría de una forma espectacular, gracias a un autor chino que transformó una ecuación imposible en una epopeya cósmica, Liu Qixin. Quizás te suene. En 2008, Liu publicó El problema de los tres cuerpos, una novela que arranca con un videojuego virtual en el que los jugadores intentan sobrevivir en un mundo gobernado por tres soles erráticos. Las estaciones son impredecibles. Los amaneceres pueden tardar años y las civilizaciones colapsan una y otra vez porque nadie puede anticipar el comportamiento del cielo. ¿Te suena? Es el problema de los tres cuerpos convertido en metáfora existencial. El caos como castigo, la ciencia como única esperanza y la imprevisibilidad como amenaza permanente. Liu no resolvió el problema, pero lo hizo eterno. Esta novela se convirtió en un fenómeno global y su reciente adaptación en Netflix de la mano de los creadores de Juego de Tronos ha vuelto a poner en boca de todos un concepto que durante siglos fue patrimonio exclusivo de los matemáticos y eso está bien porque este problema no es solo una rareza técnica, es un símbolo, un símbolo de nuestra relación con el universo, de la frontera entre lo que creemos entender y lo que simplemente escapa a nuestra comprensión. Y es que en el fondo el problema de los tres cuerpos nos plantea una paradoja brutal, el universo puede ser perfectamente determinista y aún así totalmente impredecible, no porque las leyes fallen, sino porque la realidad es tan sensible, tan interdependiente, que incluso una minúscula desviación en las condiciones iniciales, un microsegundo más, un milímetro menos, puede cambiarlo todo, es como intentar predecir la trayectoria exacta de una hoja cayendo de una tormenta, o el giro de una pluma en una corriente de aire. Y ese, justo ese, es el mensaje más potente del problema, la fragilidad del conocimiento. La física nos da las reglas, sí, pero no siempre el control. Y esto no se queda en las estrellas, ¿no? Este tipo de caos aparece en la meteorología, en la economía, en la ecología e incluso en nuestras decisiones diarias. Porque ¿cuántas veces una pequeña elección cambia el rumbo de una vida entera? La ciencia lo llama sensibilidad a las condiciones iniciales. Nosotros lo conocemos como azar, destino, o simplemente vida. Pero no todo es incertidumbre, no, no, no. En los últimos años, como has visto, los científicos han empezado a ver estructuras dentro del caos. En medio del ruido hay patrones, en medio del desorden hay ritmos, en matemáticas. Los llamamos atractores extraños. Son trayectorias que no se repiten, pero que siguen una lógica interna, como una llama que baila sin repetir pasos, pero siempre dentro de un límite. Como una melodía, que nunca se repite del todo, pero mantiene un pulso reconocible. Y en el problema de los tres cuerpos, algunos de estos atractores aparecen en simulaciones prolongadas. No nos permiten predecir el futuro exacto, no, no, no. Pero sí entender el tipo de comportamiento que puede emerger. Como ves, es un nuevo tipo de conocimiento, más humilde, más realista, menos qué ocurrirá, más cómo se comportará. Y eso es ciencia en su máxima expresión, buscar sentido, donde antes solo había misterio. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este viaje al corazón del caos cósmico? ¿Te ha sorprendido lo que esconde el problema de los tres cuerpos? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este tema te ha gustado tanto como a mí, dale un buen like a este vídeo que es gratis y me ayuda mucho, mucho, mucho. Suscríbete al canal, compártelo con más curiosos de la ciencia. Y si te quedas con ganas de más ciencia e incluso más historia, sígueme en Instagram en JJPriegoTV porque allí voy subiendo nuevos contenidos muy pero que muy chulos que seguro que te gustan. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.